Tarde y lleno a todo lo que está ocurriendo con la contingencia ambiental en la capital del país, Ramón Ramírez, pues a pesar de contingencia y todo, continúan las marchas, los plantones, la difícil manera de circular en la Ciudad de México. Ahora le tocó al SAT, ayer el Issste. Buenas tardes. Ni que lo digas, Jaime, el Issste y la Fiscalía General de la República el día de ayer fueron visitadas por este grupo de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 18 de Michoacán que han llegado hasta este sitio desde hace varias semanas. Tienen tomados los accesos de esta dependencia, de estas oficinas ubicadas en la Avenida Hidalgo, en el número 77. Buscan ser atendidos por autoridades de estas oficinas, sin embargo, pues al no recibir la atención han decidido postrarse en la puerta de acceso. Y por supuesto también, Jaime, la vialidad de la Avenida Hidalgo en sus dos sentidos está tomada. Ellos no han referido cuál va a ser la agenda que van a llevar a cabo, ni cuál es el motivo de que hayan manifestado, se hayan manifestado en este sitio. Recordar que ayer en el Issste hablaban del tema de pensiones y sus prestaciones en la Fiscalía General de la República, la petición del seguimiento de las carpetas de investigación que han levantado, y en este lugar, pues no han precisado de este tema. Sin embargo, pues estaremos atentos para saber de aquí hacia dónde se trasladan. No han referido, no lo han dicho, el personal de gobierno capitalino está en espera de esta agenda de información que vayan dando. Mientras tanto, nosotros, por supuesto, les daremos puntual información cuando hayan hecho alguna movilización a lo largo de la tarde. Sin embargo, cerrada esta vialidad, no pueden ingresar ni a Reforma ni a la Avenida El Eje Central. Así es de que a tomar vías alternas puede ser sin duda El Eje Central y metros más adelante incorporarse a calles de la Colonia Guerrero para continuar su camino por paso de la Reforma. Jaime, la información. Pues regresamos contigo en cuanto lo indiques, mi querido Ramón, y estar atentos a esta movilización. Buenas tardes. Gracias, Jaime.